Buenos días compañeros, un gusto saludarles desde la zona norte del país e informarles que en las últimas horas una mujer fue asesinada de varios impactos de bala en su rostro y según la información preliminar que han brindado las autoridades de medicina forense, se trata de la joven quien quedó en el interior de su vehículo, la joven Fabiana María Mateo Barahona de 31 años de edad. El lamentable suceso pues ocurrió en un oscuro tramo en la colonia Valle de Zula de San Pedro Zula, la dama falleció después de recibir varios disparos en el rostro y diferentes partes de su cuerpo, ella quedó sentada en el asiento del acompañante de la parte delantera del vehículo, entre sus pertenencias se lograron encontrar documentos personales, tarjetas de crédito y una crevencial de activista del partido nacional por el departamento de Cortés, lo que no se logró encontrar fue su teléfono y tampoco la llave del vehículo, el cual según la información preliminar que brindaron las autoridades de la policía nacional, se trata de una camioneta de marca Mercury color champagne y de igual manera a la escena no se presentaron los familiares de esta fatal víctima y su cuerpo pues ya ha sido trasladado a la morgue de San Pedro Zula. Lamentablemente se suman más femicidios en la zona norte del país en horas de la madrugada, se están intensificando este tipo de acciones aquí en la ciudad de San Pedro Zula. Estos son los datos preliminares que nosotros podemos brindarles hasta el momento, ya que es lo único que ha brindado las autoridades de la policía nacional como de la morgue de San Pedro Zula. Con esta información, Fernando, nosotros estaremos dándole seguimiento acerca de los resultados que tengan estas investigaciones ejecutadas por parte de la policía nacional y pues lamentamos que lamentamos que este tipo de hechos de femicidios continúen incrementándose aquí en la zona norte. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.